Música Música Ahí voy Mira Spae, ahí viene otra Mira Música El Sarro Organico ¡Escay! ¡Mira! A ver, métela, métela ¡Ahhh! ¡Píseme eso! El que esté para allá porque la meto y la iba a otra ¡Píseme eso! ¡Píseme eso! ¡Píseme eso! ¡Píseme eso! ¡Píseme eso! ¡Ya ves, mira! ¡Píseme eso! ¿Ya está con calor? ¡Sí! ¡Ya vamos para adentro! ¡Espay! ¡Eh! ¡Píseme eso! ¡Escay! ¡Píseme eso! ¡Píseme eso! ¡Píseme eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Métete ya! ¡Spy! ¡Ahí voy! ¡Mira, córrele! ¡Se están escapando! ¡Ay, ya me dio frío! ¡No, se van a mojar! ¡Mejor no! ¡Se habla todo, güicho! ¡Extra! ¡Ponte los guarotes! ¡Ven para quitártelo! ¡Ya lo vas a meter otra vez, Spike! ¡Ahí! ¡Se les atora el hielo seco en los colmillos! ¿Ah, pero el hielo seco? ¡Sí! O sea, el hielo seco en los platos, los datos. ¡A la madre! ¡No, man! ¡Sí, mira! ¡Está corrompido! ¡Sí! ¡Tráeme las copas junto al lado, tú ahora que estás sacando, Spike! ¡Ay, déjala! ¡Ahí déjala! ¡Ahorita ya la barra, Spike! ¡Ay! ¡Ay, déjala! ¡Vamos, vos! ¡Qué madre! ¡No, espérate! ¡Dame las copas!